El premio de investigación de los premios princesas de este año es una persona que investigó mucho el ADN. Él es un científico que excava para encontrar huesos de animales extinguidos. La genética es cuando tú tienes las mismas moléculas que tu hermana, que tu padre, que tu primo. El ADN es lo que hace cada persona diferente. ¿Tienes algo parecido a él o a ella? Encontrar fósiles y los huesos del dinosaurio y después, si tú quieres, pues llevar los huesos al museo y extraer el ADN de copas antiguas. A los niños les encanta enterrar cosas y luego no quieren desenterrarlas. Y entonces yo un día en Oropesa me puse a excavar y encontré una cuchara. Que sois de la misma familia y que tenéis algo. El ADN significa ácido de su núcleo. No había otro nombre en común de los genes. Tienen algo parecido al anterior tipo de humano, que era el hombre neandertal. Mamut, precioso. Dinosaurio. Los mamuts son como una cuchara de la edad de hielo. Y eran peludos, tenían cuernos de elefante. Ácido de su núcleo. 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 de Suecia, como ABA. Mi ambiental es nuestros antepasados. ¡ABA! ¡Me encanta ABA! ¡ABA! ¡Me encantan las ABA!